¡Hola, hola a todos y todas! Bienvenidos de nuevo a mi canal, a su canal, a su casa y a un nuevo video de una nueva reseña, digamos, o mi experiencia más bien con un producto que es este de Pons, dice crema C, crema de limpieza con extracto de pepino, remueve maquillaje e impureza desde hace tiempo les he estado queriendo grabar este video, pero se me iba, saben la onda como dicen, se me olvidaba y ahora dije, pues tengo que grabarlo antes de que se me termine para decirles que tal me ha ido si me gusta, no me gusta, lo recomiendo, no, no sé qué precio tendrá porque aquí no se ve el precio solo ve que es $3.50, pero pues no cuesta $3.50, ¿verdad? Pero pues las que viven, no sé, en México, en Estados Unidos o algo, pues pueden ver el precio en el súper a ver si encuentro el precio en internet de esta crema, pero bueno, contiene 195 gramos y voy a decirles que más dice aquí, dice dermatológica y oftalmológicamente probada a modo de uso, aplicar en rostro, pestañas y párpados, retirar con una toalla facial o algodón precaución a almacenar en un lugar fresco y seco y bla bla bla, ¿no? y cosas así este, y se supone que contiene agua, aceite mineral y, no sé, alcohol también contiene lamentablemente y cosas así, ¿no? las que contienen muchas de las cremas bueno, es, es, el pote es como verde, digamos, ¿no? y la crema es, es blanca como si fuera una crema normal, facial o de cuerpo, lo que sea, como pueden ver, este, la he utilizado bastante y este, esa crema me la recomendó una, una chica, este, creo que fue Limoncito Yice, hermosa le mando muchos saludos y, este, claro, aquí no la consigo, me la regaló mi novio, me la envió, me parece mi novio en un, en este, en un paquete y, bueno, este, la había dejado y luego dije, pues tengo, o sea, la tenía ahí sin utilizar pero luego dije, voy a utilizarla, ¿no? este, porque me habían dicho que es muy buena bueno, entonces, les digo, si retira bien el maquillaje, retira el maquillaje a prueba de agua, este, yo utilizo, por ejemplo, este, ¿cómo se dice? Rimmel, normalmente a prueba de agua y si lo retira bien, al principio no sabía cómo hacerle, ¿no? este, y ponía un poco de crema y ya lo retiraba, o sea, con una, con un algodón, por ejemplo, la retiraba y si como tardaba, digamos, un poquito y, este, luego, este, en un video vi que una chica ponía la crema, por ejemplo, en las pestañas, este, y este, ¿cómo se dice? las frotaba, si se puede decir así, y, este, y luego retiraba todo, este, con un algodón, entonces empecé a hacer lo mismo y si funciona bien, si retira bien el maquillaje de la cara o de las pestañas, de los labios, por ejemplo, este, hay labiales que, por ejemplo, tienen un poco, como tipo tinte, ¿no? tiene un poco, los labios, como queda ese colorcito y, digo, retira bastante bien este tipo de labiales, pero tiene un pero, bueno, más bien dos peros, yo tengo los ojos bastante, bastante, ¿cómo se dice? sensibles, aunque aquí dice que es oftalmológicamente probado y dermatológicamente también, pero, este, lamentablemente les tengo que decir que por lo menos en mi caso, si llega a, digamos, a entrar la crema en mis ojos, ¿no? o ¿cómo decirlo así? este, me arden los ojos, tampoco es un ardor, ¿saben? así como que ya, no, no me aguanto, pero, la verdad es que es algo que me tiene así como distanciada tantito de esta, de esta crema limpiadora, porque la verdad es que prefiero utilizar algo que no, no tenga ese efecto, si se puede decir así, ¿no? que no haga que, que mis ojos me ardan, por ejemplo, agua, este, agua micelar de, de L'Oreal que he estado utilizando desde hace mucho tiempo ya y, este, me gusta mucho, entonces, y, y no, no tiene ese efecto, ¿no? no siento ardor y con la crema sí, por eso, al principio, al, a, cuando empecé a utilizarla dije, ¿y cómo le voy a hacer? o sea, esto no me gusta, que es crema y que es muy fácil que llegue a entrar al ojo, digamos, ¿no? y al principio dije, ¿me va a arder o no? y, este, claro, no la metí ahí, este, a propósito, pero, pues, es que retirando el maquillaje eso pasa, ¿no? entonces, como que es, mmm, un no, a lo mejor a alguien que no tenga los ojos tan sensibles o algo, ¿no? le pase esto, pero a mí me pasa y como que no me agrada mucho y otra cosa, aunque, aunque tal vez parezca que, este, todavía hay mucha crema y todo, hay como la mitad, digamos, de, de esa crema, eh, lo que tengo, pero, este, tengo que decir que no la utilizo a diario, ¿no? la utilizo como dos veces por semana, más o menos, y, este, y yo siento que realmente, no sé, digo, desconozco el, el precio, pero siento que se utiliza bastante, claro, si la van a utilizar nomás para los ojos, les va a tardar, ah, más, pero la he estado utilizando, no sé, un par de meses a lo mejor, eh, claro, un par de meses, dos veces por semana, pues, voy bien, ¿no? es la mitad del bote, pero imagínense si la utilizaría, este, cinco veces por semana o seis, siete veces por semana, la terminaría, este bote de 195 gramos en un mes, creo, ¿no? eh, incluyendo la cara, ¿no? porque la utilizo para la cara, entonces, este, yo siento que no es, este, no es un producto muy económico en este sentido, de que necesitas, la verdad, es que necesitas bastante producto para, por lo menos, para retirar todo lo que traes en tu cara, ¿no? porque la cara, pues, es un, digo, un, o sea, es bastante, ¿no? lo que tiene que retirar uno, y este, y luego la máscara y todo, si es a prueba de agua o algo así, tienes que volver a reaplicar la crema, entonces, en este sentido, tampoco me gusta, porque siento que es, no, no es muy económico en este sentido, aunque digo, desconozco el precio, pero, eh, siento que es otro uno para mí, y, pues, tienen esos dos nos, entonces, le pondría un ocho, digamos, a esta crema, no es nada mala, ni nada, no, no digo que no la, ay, que no la compren, o algo, pero, este, les, les quise traer mi opinión sobre la crema, y, este, decirles esto, digamos, mi experiencia, digo, es muy genial, de verdad, retira todo muy bien, hasta siento que a lo mejor hidrata tantito, pero no demasiado, eh, la cara, tengo que aplicar mi crema, tengo, este, tengo que ponerme mi crema, la que sea, no, este, porque no hidrata demasiado, pero tienen esto, tiene estos dos, uno, no, digamos, dos, uno, dos, no, digamos, dos en contra, que es que me arden los ojos, digo, tampoco para morirse, pero me arden los ojos, y, este, que me parece que es algo así como, o sea, se gasta demasiado producto, y, este, si lo utilizaría cada, si lo cada día, pues, me lo gastaría muy, muy rápido, y, eh, tampoco creo que cueste, saben, 50 pesos, esta crema, no sé, la verdad, entonces, pero, bueno, las que tienen esta crema, pues, déjenmelo saber, este, que tal su, su, su experiment, eh, experiment, su experiencia, más si, si les arden, por ejemplo, los ojos, para que otras chicas también lo sepan, ¿no? Este, ah, porque igual y soy solamente yo, ¿no? Pero, nada, espero que les haya servido esta reseña, yo sé que no es un producto nuevo, o algo así, pero a lo mejor a alguien de ustedes no se ha, no se les ha pasado por la mente comprarlo y probarlo, entonces, por eso traigo este video, espero que les haya sido útil y, este, interesante, ¿no? Este, como de referencia que les sirva, y también, si ya lo han utilizado, pues, quisiera que me lo dijeran en, en los comentarios, para que me dieran su, su opinión sobre este producto y esto es todo lo que les he querido decir en este video, les mando muchos, muchos besos dulces, muchas gracias por su cariño y su apoyo y sus comentarios, ah, vayan a mi Facebook, ah, si todavía no le, ah, le han dado me gusta para que estemos más en contacto, para que me manden mensajitos por ahí también, en mi Facebook es Corazón Mexicano 0508 y suscríbanse aquí a este canal si aún no están suscritos, ahí abajito hay como una pestañita y eso es todo, ¿no? Entonces, muchos besos y bendiciones, muchos abrazos también y cuídense mucho y nos vemos en el próximo video, bye bye!